hey qué tal amigos aquí mister freaky si señores como siempre quienes habla y les mando un saludo para todos aquí en free for all en bootleg en un like commentary si señores aquí como siempre en modern warfare 3 claro con mi por supuesto la que no me puede faltar mi mp7 que la tengo dorada ya casi que no la tengo con dos attachments silenciadores y rapid fire la recomiendo muchísimo ya saben estar en el jardín y de silent y la verdad que tengo y estoy alternando pues pues lo buena estoy alternando un poquito los perks secundarios los que de especialista ok tengo el cyber tengo el tirador y él no sé cómo se llama ese otro bueno no acuerdo en este momento y cuando ya saben como siempre lo que les aconsejo mucho cuando quiero sacarse la moa ay 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 no vete 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 carga vámonos 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 muere 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 lo que aconsejo como siempre muchachos es el que quiera sacar una moa especialista que no le puede faltar y pase porque no tengo silenciado a esta mierda de arma esta arma me gusta mucho la secundaria las que las favoritas bueno ya saben ese es un respawn ahí donde acaba de matar a ese cargue y cargue y cargue y cargue oh viene uno viene uno de donde eso ya tengo mi especialista me faltan llevo siete vamos 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 ya me acabo las balas tan rápido decimos ya lo que les decía lo que yo recomiendo siempre 100% para que quieran sacar la moa especialista porque ya saben cuando tengan todos los los especial bonos son son super hombres así que no super hombres no super jugadores y no crean que son invisibles no porque también los van a matar así que tienen que cuidarse sólo que hay que aprovechar las ventajas a su favor que es lo que yo recomiendo no te morirías no estás pillao 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 estás pillao buena a ver dónde estabas vamos 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 que ya llevo mi rachita papá no está buena ahí le apliqué el engaño al hombre dijo este sigue de largo parche parche escucho los veo en el radar portátil pero me voy a tirar lo arriba un consejo que yo nunca lo había dicho muchachos los radares portátiles traten de tirarlos en partes como por ejemplo aquí vieron que los cable Ahorita empecé el juego cuando estábamos empezando Lo tiré en la parte de arriba, ok Lo que yo recomiendo para que O sea, mucha gente usa CYREP Y CYREP PRO Entonces se lo van a destruir Entonces van a perder la ventaja Ah Pues escucho dos aquí, parce ¿Dónde están? ¡Uy, uy, uy! Hay otro, hay otro por aquí, hay otro ¿Qué se me hizo ese puto? Sí, señor, entonces para que no se lo destruyan Y así pueden durar Cuando me vayan a parar en una esquina Es porque necesito tomar aire, ok Porque ya me empiezo como a asustar ¿Por qué? No me pregunten por qué si No sé, no sé, no sé, pero si me dan como nervios Y yo creo que a todo el mundo cuando ataca una moda Le pasa, ok Así que por favor ya ustedes saben cómo es este asunto Parce, me da No los veo, me da ¡Oye, me lo quitan, parce! ¡No! Me lo empiezo a desesperar porque Necesito ir por ellos porque Bueno, me voy ganando, pero Me gusta, no me gusta Y eso es otro consejo, muchachos No se desesperen, parce No se pongan nerviosos No se asusten como yo Porque si no Les van a perder ¡Ay! Bueno, vamos, vamos Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Llevo una buena racha No me gusta mirar mucho mi score Porque me pongo nervioso Vamos, otro, otro ¡Parse! Respiren profundo, respiren, respiren ¡Uy, uy, uy! ¡No, parce! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hue puta! ¡Oh, esto es una verga de fuego, parce! ¡Si, no puede ser! ¡Parte, me he voltado un poquito! ¡Parte, para los que creen que sacar de una moda en Free For All es fácil! Todo lo que hay que lidiar Vean este pendejo ahí con la tactical insertion ¡Pfff! ¡Marxman! Eso se llama Markman, ¿no? Creo que es tirador en español ¡No, parce! Hasta la cabeza me dolió Ya me estresé con esta mierda ¡Toma, puto! ¡Oh, Stalker! Stalker es el que estoy alternando ¡Tome, puto! Que me hicieron enojar ¿Dónde está? ¿Quién me está? ¡Perro! ¡Por malo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Parse! ¡Me sacan la piedra, parce! ¡Tome, puto! A ver ¿Dónde están? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Puede la grandísima yegua! Puta, acá no me van a sacar la moja ¿Dónde va? No corra No huya No huya Dejen de ser cobarde Venga, ¿dónde están? No le huyan a Mr. Freaky ¡Ey! 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 ¡Qué hijo helicóptero! ¿Que me lo iba a quitar? ¿Dónde? ¡Ey! ¡Tome, papá! ¿Cómo haces ese cuchillazo? Para que aprenda y respeten 32 muchachos ¡Qué piedra! ¡Qué piedra! ¡Qué piedra! Pero bueno, ya saben Bueno, yo espero que les haya gustado Ya saben, like, favoritos, comenten Y nos vemos en la próxima ¡Suerte y pulso! ¡Suscríbete al canal!